Luego de que el pasado martes en el seno de la FemexFood se votara por cancelar el ascenso MX y que de momento se convierta este torneo en una liga de desarrollo, queda la duda sobre qué equipos quedarían como los rescatables para añadirlos a la liga MX. Fuentes cercanas a Mediotiempo.com dieron a conocer que los clubes más perfilados para subir a la liga de oro son Atlantes, Celaya, Alebrijes y Zacatepec, aunque también los Leones Negros manifestaron su intención de pagar por su lugar en la Primera División. Espero que haya posibilidad. Nosotros confiamos y creemos que este equipo merece estar en Primera División. Tendremos que ver cómo convencemos a los que toman decisiones para que nos dejen participar, dijo el presidente de Leones, Alberto Castellanos, a Mediotiempo. Venados de Mérida también estaría dentro de los interesados, aunque lo harían con inversión privada y gubernamental, a pesar de que lo último no es bien visto en la Liga MX. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.